El evangelista Juan tiene un lugar muy importante durante el breve tiempo litúrgico de Navidad. Este tiempo de Navidad empieza con la solemnidad de la Navidad, el día 25 de diciembre, y termina con la fiesta del bautismo del Señor. Esos días son usualmente el equivalente a unas dos semanas, un poco más o un poco menos. Ese es el tiempo de Navidad. Y durante ese tiempo, el evangelista Juan nos va educando a través de su evangelio, que es el cuarto de los evangelios, lo mismo que a través de su primera carta. Hay tres cartas en el Nuevo Testamento que se atribuyen a San Juan. Se las llama así. La primera de Juan, la segunda de Juan, la tercera de Juan. Pero la segunda y la tercera cartas de Juan son sumamente breves, se equivalen como a una sola página. En una página cabe completa la segunda carta de San Juan o la tercera carta. La primera carta de Juan es un poco más extensa. Entonces, en el tiempo de Navidad está San Juan. Está San Juan fundamentalmente por una razón. Porque es el evangelista que de una manera más profunda se remonta en el origen de Cristo. Cada uno de los evangelistas habla, por supuesto, del origen de Cristo. San Mateo empieza su evangelio diciendo, origen de Jesucristo. La palabra que él utiliza es génesis. ¿Qué significa eso? Origen. El origen de Jesucristo. Y para hablarnos de la génesis de Jesucristo o de su origen, nos presenta una genealogía. Una genealogía que se remonta a Abraham. En el caso de San Marcos, el segundo evangelio, no hay una preocupación directa por lo que nosotros llamamos la vida oculta del Señor. Marcos empieza ya con el ministerio público. Empieza con Juan el Bautista y empieza con el bautismo del Señor. Es decir, que para San Juan, para San Marcos, el origen de Cristo equivale al origen de su misión. Él es muy sintético, es muy preciso en su lenguaje. Y nos lleva a eso, a descubrir los comienzos de la misión de Cristo. San Lucas nos cuenta el origen de Cristo a partir de los relatos de la Anunciación. Es decir, cuando se le anuncia a Zacarías, que será el papá de Juan el Bautista. Y cuando se le anuncia a María, que será la mamá de Cristo. Es como muy propio, ¿no?, de un médico. Lucas era médico. El hablar del origen de Cristo, pues en términos de el comienzo de su cuerpo. A partir, obviamente, de la concepción. Y eso es lo que hace Lucas. San Juan es el más audaz de todos. San Juan, para hablarnos del origen de Cristo, se va, no digo yo, al principio de la creación. Según la expresión que utiliza San Pablo, Cristo como primogénito de toda la creación. San Juan, San Juan se va mucho más allá. Busca el origen de Cristo en el misterio trinitario. Es decir, de Dios Padre nos viene Cristo. Cada evangelista, entonces, tiene su enfoque, pero el de San Juan es particularmente importante porque al descubrir que el Verbo de Dios es anterior a la creación, entonces situamos de un modo nuevo ese misterio que llamamos encarnación. Porque lo que toca explicar no es simplemente por qué Cristo es extraordinario, sino cómo este Cristo que existía desde antes de la creación, ahora empieza a existir entre nosotros. Por eso no tenemos mejor maestro en esta época de Navidad, donde hay que hablar del origen de Cristo, no tenemos mejor maestro que el evangelista Juan. Y cada una de sus palabras es una invitación a que reconozcamos a Cristo en medio de nosotros, porque eso fue lo que nos dijo el Evangelio de hoy. Lo dice Juan el Bautista en el Evangelio de hoy. En medio de ustedes, les dice a los fariseos, hay uno que ustedes no conocen. Se refiere a Cristo. Bueno, que ese reproche no nos caiga a nosotros. Que no haya que decir que hay uno que no conocemos. Eso sería muy triste. Más bien que este Cristo sea conocido entre nosotros con la guía que nos dan los santos, con la guía que nos da el Espíritu Santo, y hoy en particular con la guía que nos da el gran evangelista Juan.